Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Portal UNCE. Estamos muy felices de estar nuevamente aquí por la pantalla de Canal 7. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes Ani y buenas tardes a todos los que nos siguen como siempre cada sábado y palpitando la llegada de la primavera, la llegada de muchas festividades y celebraciones que tiene este mes y por supuesto nosotros acompañándolos como cada sábado. Ya el clima está cambiando y también se acercan las celebraciones del Día del Estudiante, Día del Profesor también. Exactamente y vamos a estar como siempre aquí con mucho contenido universitario como el que te vamos a mostrar a través de estos adelantos. Comenzamos este programa con otra entrega de Piel de Papel, los micros de nuestra editorial Edunce, la obra Los Regalos de Margarita de Mariana Godoy. Posteriormente una columna de Educación para la Salud sobre la importancia de la actividad física para una vida más saludable. En el segundo bloque, Anabel entrevista a la licenciada Gladys Lois de la Facultad de Humanidades para hablar sobre su participación en el primer Encuentro Nacional de Derechos Humanos y Educación Superior. Para finalizar, viajamos con la serie documental Mi Pueblo hasta Icaño en el departamento Avellaneda. En esta nueva entrega conoceremos la historia del Cineteatro Bercov. Y como te lo habíamos adelantado, vamos a ver ahora en este bloque un nuevo micro de nuestra editorial Edunce, Ani. Y también como veníamos emitiendo, vamos a pasar unos micros de una colaboración que tenemos de los chicos de la Educación para la Salud, justamente de la Cátedra de Comunicación en Educación para la Salud, que nos traen una columna sobre la actividad física. Seguimos aprendiendo con Portal UNCE y por eso te dejamos ahora con este fiel de papel. En definitiva, no parece haber nada capaz de anular la deuda del empleo que ha dado Margarita Fuentes. Aún cuando las mujeres manifiesten invertir demasiado dinero en relación a su ingreso, se sacrifican en la compra de los obsequios, objetos que ellas mismas no pueden permitirse. El sacrificio es la misma medida de una deuda imposible de saldar. Al igual que el hecho de que, una vez realizado el primer obsequio, las mujeres no pueden escapar de las obligaciones sucesivas e indeterminadas con respecto a los regalos. No existe un regalo de cierre que ponga un cartel de pagado al don original. Veremos que hay algo, y a veces mucho, de reciprocidad negativa en esta modalidad que asume el intercambio entre las mujeres que responden a fuentes. Es decir, existe un tipo de intercambio que se produce, al menos en parte, a partir de actos de coerción, explotación, abusos e intimidaciones. Hay algo de brutalidad, de producción de resentimiento y sufrimiento en estos vínculos construidos a partir de dones y regalos en la rama femenina, y que producen a sí mismo deudas impagables y, por tanto, desigualdad y sometimiento. Bienvenidos a este espacio de comunicación y educación para la salud producido por los estudiantes de la Carrera de Educación para la Salud del Taller de Medios de Comunicación Social. Este es un espacio donde intentamos compartir e informarnos sobre contenidos vinculados a la salud. En esta oportunidad vamos a escuchar a Rocío Jerez, que es estudiante del segundo año de la Carrera de Educación para la Salud, que va a compartir con nosotros temas vinculados a la actividad física y a la importancia que tiene esto en nuestra salud y en la mejora de nuestra calidad de vida. Bueno, primero que nada tenemos que resaltar que hablar de actividad física y hablar de deportes, si bien los dos exigen un gasto de energía, no son lo mismo. Actividad física son momentos de recreación, ocios, insertos en nuestra vida cotidiana. Momentos en los que, por ejemplo, llevamos a nuestros hijos a la escuela, salir a hacer las compras, hacer los quehaceres domésticos. Deporte es una actividad reglamentada y que necesita un entrenamiento. También debemos saber que el deporte es un derecho de igual manera para todos. Sabemos que el sedentarismo está inserto en la vida cotidiana actual y este se ha observado que es uno de los factores de riesgo y es el cuarto factor de riesgo de la mortalidad a nivel mundial. La actividad física disminuye notablemente el riesgo de padecer patologías como diabetes tipo 2, cáncer de colon, cáncer de mama, enfermedades cardiovasculares. Disminuye también los riesgos de depresión y también una patología muy conocida en la actualidad como es el estrés. También aumenta el bienestar físico, psíquico y emocional y provee una sociabilización. Mantenerse físicamente activo no solo implica realizar un deporte, sino también implica realizar actividades cotidianas, recreativas y de ocio, como llevar los chicos a la escuela, hacer actividades domésticas, de jardinería, evitar los ascensores y subir más escaleras. Si tenemos que trasladarnos en trayectos más cortos, lo podemos hacer caminando y evitar el colectivo. Todo esto contribuye no solo al estado físico, sino también al estado emocional. Si necesitas más información o tenés alguna duda, podés concurrir al centro de salud más cercano a Tobago. Ahí vas a encontrar y podés exigir consultorías o consejerías con un educador para la salud, médicos, que junto con ellos podés planificar una rutina de ejercicios de acorde a tu estado físico. Nos vamos a un breve corte y enseguida seguimos con mucho más Portalunce.